A su compadre y le da dos tres coscorrones a este irreverente hijo de Black Shadow Que anda increíble, sigue dominando el hijo del santo Allá va otra vez a las alturas, en lo que domina perfectamente Que tope tan increíble y tan certero A la mandíbula una vez más y una, dos Y nada Se salva ahí la clásica Allá viene la clásica de a caballo Intentaba ponerla, otra vez Trata de escaparse el hijo de Black Shadow Patterson interviene con sus gritos Y allá está la clásica de a caballo Media de a caballo, no está totalmente aplicada Si, ahora si, se salva, no se salva Aprieta el hijo del santo Dañado en sangre Nada, se salva el hijo de Black Shadow Y se salvó del castigo predilecto del hijo del santo Como fue la llave de a caballo Por cierto inventada por Don Gory Guerrero Vuelve a tomar la iniciativa ahora el hijo de Black Shadow Espaldas planas, una Cae el guante blanco del referi Hilario Salahí sobre la lona Del cuadrilátero de máscaras y cabelleras Black Shadow lleva la iniciativa Algo proyecta Se sube a las alturas Allá Una esquina neutral Plancha Ay, 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 ay El hijo del santo inerte A la cuenta de dos Adiós el hijo de Black Shadow Pero sigue mal Sigue mal y de malas el hijo del santo Ahí está el hijo de Black Shadow Poniendo las espaldas planas al hijo del santo Quiere desquitarse Él por su parte de lo que le hizo el papá Del plateado Y allá se lo lleva en una rena En una rena increíble Una, dos, tres ¡Te acabó! Señoras y señores Aquí está el vencedor El hijo del santo Sorprendiendo a todo mundo Estaba siendo completamente dominado Y el hijo de Black Shadow Intentaba llevárselo otra vez con un crotch Pero el hijo del santo Inteligentemente lo amarra Se lo lleva Y le pone las espaldas planas Para que una, dos y tres Y adiós El hijo del santo La imagen del vencedor Ha ganado una máscara más a su récord Y una máscara valiosísima El hijo de Black Shadow La historia se repite Señoras y señores El santo padre debe estar satisfecho Desde el cielo Al ver que su hijo Repite la hazaña Y deja sin máscara El hijo de Black Shadow Nada Absolutamente nada Tienen que hacer ya Sobre el cuadrilátero En Rick Patterson Y Fuerza Guerrera Y claro que sí El perro gallo Y octagón Naturalmente Para declarar vencedor A el hijo de la leyenda Señoras y señores Completamente deshecho El hijo del santo El hijo de Black Shadow Se ve fresco Como lechuga Pero aquí contó La inteligencia La fuerza La astucia La oportunidad La oportunidad Y el hijo de Black Shadow Tendrá que despojarse De su máscara Ha sido vencido Con un perfecto toque De espaldas Con una enredadera Increíble Sorprendente No se le esperaba A nadie Solo el hijo del santo La tenía bien pensada Y dijo aquí mero Cuando el hijo de Black Shadow Intentaba llevárselo En un crotch Que castigo Que ya le había dado Buenos resultados Al hijo de Black Shadow Pero nada Que lo pesca El hijo del santo Y a Dios Aquí Está reclamando El hijo de Black Shadow Seguramente le dice No te la quites No te la quites Y Fuerza Guerrera Le va a ayudar Fuerza Guerrera Ya podrá decir Que le quitó la máscara Al hijo de Black Shadow Solo que el que le ganó Fue el hijo del santo Y aquí vamos a ver El rostro De quien se escondía Bajo esta máscara Se esconde hasta el momento Dentro de un minuto No más misterio El hijo de Black Shadow Ha perdido su máscara Ante el hijo del santo En una increíble Y allá va el rostro Vamos a conocer Quien estaba bajo esta máscara Fúnebre Allá viene Nada No nos deja ver Viene bien Ahí está Este es el rostro Del hijo de Black Shadow Y la máscara A la diestra Del vencedor A la diestra Del hijo del santo Este señor es Tenemos aquí el dato José Juan Salazar Alaniz Originario De Monterrey Nuevo León Este señor es El hijo de Black Shadow Y se repitió La historia Así que ahora Lo que quieras Máscaras Contra cabellera O lo que tengas Campeonato Mundial Carro, casa O lo que sea El hijo del santo Ha sido el gran triunfador De este cuadrangular suicida Cuadrangular increíble Con final suicida Amplio ¿ El hijo del santo El hijo del santo ¿ El hijo del santo Va a ser el hijo del santo E la hermosa